Creciendo con las Pymes, programa que se dedica a ayudar a los emprendedores en su crecimiento empresarial. Con la contadora y asesora empresarial, ya que en Eguazín, Creciendo con las Pymes, crecemos juntos. Saludos, emprendedores Pymes. Iniciamos Creciendo con las Pymes. Una nueva semana. Muchas gracias a todos los emprendedores que la anterior semana nos hicieron comentarios. Muchas gracias por todas sus sugerencias. En esta semana tenemos algo novedoso. Hemos implementado nuestra secuencia Noticias Pymes. Ante todo, vamos a agradecer a todas las personas que se están conectando a través de las redes sociales. Entonces, compártan el programa porque hoy día vamos a tener un gran valor de las noticias. Tenemos dos invitadas. Tenemos nuestra primera invitada, Lisbeth. Nos va a comentar un poco cómo nació su emprendimiento. Lo más importante del emprendimiento, qué surge, cómo crecer. Tenemos a nuestro experto, Pedro Cáceres, en la cual nos va a indicar. Pedro, ¿cómo va a ser tu plan de negocio para las Pymes? Ya nos explicará al detalle el crecimiento de todos los emprendedores Pymes. Así que a compartir y seguirnos en nuestras redes sociales. También para la noticia la próxima semana. Esperemos que simplemente porque queremos salir a través de todas las redes y a través de nuestra página Creciendo con las Pymes. Esperemos que la próxima semana ya se pueda realizar y puedan vernos todas las personas que nos ven a nivel nacional e internacional. Muchas gracias a todos los emprendedores. Así que vamos a inaugurar hoy día con nuestra Noticias Pymes. Creciendo con las Pymes presenta Noticias Pymes. Nuestra primera noticia, a ver si podemos visualizarlo, a ver qué nos dicen en el Switcher, si podemos visualizar nuestra primera noticia. Nuestra primera noticia, el aeropuerto Jorge Chávez invertirán 160 millones para las mejoras actuales. Bueno, creo que esa noticia es una gran oportunidad para todos los emprendedores y empresarios Pymes. Lo que queremos es seguir creciendo, qué mejor que esta implementación, qué va a generar al invertir en esta implementación. Va a generar mejor calidad, ofrecer un mejor servicio para los usuarios y pasajeros, definitivamente va a mejorar para todas las personas. Una mayor capacidad y muchas personas podemos viajar más rápidamente y poder hacer negocios a nivel nacional e internacional. Nuestra segunda noticia, dime, a ver si lo podemos visualizar. A ver, para comentar, nuestra segunda noticia, Pymes, es el bono Yanapay. Si aún usted todavía no ha sido elegido o todavía no ha visto, ¿cómo saber si tengo acceso al bono Yanapay? Bueno, les comento que aún hay plazo. Bueno, el bono Yanapay empezó el 13 de septiembre de 2021. Que supuestamente hay muchas personas que dijeron que ya no hay bono. Bueno, les comento, se ha ampliado el plazo. ¿Hasta cuándo? Hasta el periodo de junio 2022, o sea, que todavía queda un mes para averiguar. ¿Cómo puedo saber si soy beneficiario? Tienes que entrar al enlace del link del bono Yanapay, poner tu número de DNI y el número de usuario, el número de emisor de tu DNI. Ahí podrán ver si eres beneficiario o no. O en una platita extra, algo que no hace daño a nadie. Así que continuamos con nuestra tercera noticia, Pymes. Nuestra tercera noticia, Pymes, es el riesgo país de Perú. Cierra sin variación en 1.83 puntos porcentuales. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, el Perú está, que se estima que este riesgo político y la posibilidad de que un país pueda incumplir con obligaciones de pagos a creadores internacionales. Así como tenemos nuestro negocio, debemos a nuestros proveedores o en nuestro país, también está atravesando un periodo de riesgo. Esperemos que esto genere y mejore, porque lo que no queremos es cumplir con nuestros acreedores internacionales que confían mucho en su momento de poder invertir en nuestro país. Así que esperemos que se mejoren esas noticias de nuestro país para generar mayor crecimiento a nivel nacional e internacional. Continuamos con nuestro segmento, bueno, sí es nuestro segmento de Noticias Pymes. Ahora vamos a continuar con lo que más esperado de esta primera etapa de nuestra entrevista, nuestra emprendedora Pymes. ¿Quieren saber quién es? Bueno, ella es Lisbeth y ya nos va a contar un poco de su emprendimiento. Bueno, cómo nació y es una persona que se dedica mucho a la alta costura. Nos va a contar que ella ha vestido a muchos presidentes, ministros, también congresistas. ¿A quiénes son? ¿Cómo lo ha hecho? Bueno, vamos a conocer un poco de la historia de Lisbeth después de unos pequeñitos consejitos comerciales. Así que no se muevan, comparte el programa Creciendo con las Pymes. Regresamos en unos minutitos. A ver, Lisbeth, cuéntanos un poquito cómo nació tu emprendimiento. ¿Eres soltera, casada, tienes hijos? Cuéntanos un poco de ti. Queremos saber todos los emprendedores cómo nació tu emprendimiento. Antes de que nació tu emprendimiento, ¿a qué te dedicabas? Cuéntanos un poquito, Lisbeth. A ver, yo soy mamá soltera. Tengo dos pequeñas hijas. Y estoy bien evidente que tengo profesores desde muy chica, más de 20 años. Pero antes, trabajaba con otros emprendedores y cobraba también de alta costura. Estudiaba, creería también, caballeros. Y también en corte industrial, como todo lo que es excelencia. Y bueno, desde luego de esta postura. Decía a las damas y los cabros también, a los papás. Y luego de haber estado mucho tiempo así, a otras empresas, me obvió a alguien de una empresa propia mía. Y la cual, con la necesidad que creció misma y está aparecente. Creo que la conexión es un poquito... A ver, no sé si se puede conectar, Lisbeth. A ver, para que se pueda escuchar un poco mejor. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ahora. Me escuchan bien. A ver, a ver. A ver, ahí. Ahí está. ¿Está mejor? Sí. A ver, ahí creo que se escucha un poco mejor, Lisbeth. Lisbeth, y bueno, tú comentas que eres madre soltera. Cuando tú iniciaste el emprendimiento, bueno, tu esposo te decía que sí, continúa con tu emprendimiento. ¿Qué te decían en ese momento, no? Antes de que todavía no emprendías tu negocio. Muchas trabas. Muchas trabas. A mí no, con la persona a veces equivocada que uno elige. Y en realidad, a ver, mucha salida de, pero divertido, muchas trabas. Me detenía. No avanzar en esto. Y la verdad es, situarlo sola. Después de la semana se está aquí, el 2016, a través de esto, para poder, pues, ir con la empresa, mi razón sola. Hola. Sí. A ver, vamos a ver, creo que unos minutitos regresamos en vivo. A ver, unos minutitos. A ver, a ver. Regresamos creciendo con las pymes. Ha habido una conexión de internet, pero es normal porque es una transmisión en vivo. Son las 8 y 16 de la noche. Así que regresamos con nuestra invitada porque estaba tan interesante la parte que nos contaba su historia de emprendimiento. Lisbeth, regresamos a ver cómo estamos en la conexión. Ya, como les estaba contando. Perfecto, perfecto. Sí, está bien. Muy bien. Yo sé que las personas que nos están viendo pueden decir que sí está bien o si nos están escuchando. Creo que sí nos están escuchando porque yo creo que sí nos escucho. Cuéntanos, Lisbeth. Estamos continuando con tu emprendimiento. Bueno, ya, y como les estaba contando, Esakia nace en el 2017. Llevo ya aproximadamente 5 años trabajando con ella. Y, bueno, experiencia en el rubro. Tengo más de 15 años trabajando en cuestión de vestidos, blusas, todo lo que es alta costura en cuestión de damas y también en sastrería de caballeros. Trabajo y he vestido a muchos, a los presidentes, ministros, viceministros, toda la gente de la alta dirección, del ejecutivo, y a muchos abogados, ingenieros, toda la parte del Estado. Hasta hoy, gracias a Dios, por mis buenos acabados, mi buen trabajo que doy porque tengo personal calificado en cada área. Este, siempre me recomiendan y así sigo creciendo, creciendo. Lisbeth, ¿y a qué presidentes has vestido? ¿Te acuerdas? ¿Y las personas que, los ministros en su momento? Bueno, al señor Vizcarra le hice camisas, al señor, este, a Ollantumala también le hice algunas camisas. Este, al, este doctor que, ministro, perdón, presidente, antes de Vizcarra o después de Vizcarra creo que quedó otro presidente, un señor, este, no sé cómo se llama este señor. También le he vestido al señor Salomón Lerner, también, este, a varios, a varios viceministros, ministros. ¿Y cómo, cómo te sentiste, Lisbeth, yendo a gobierno, diciendo a los presidentes en su momento, no? ¿Cómo, cómo te sentiste como, como emprendedora? La verdad, señorita Jackie, feliz, feliz porque me atrevo a hacerle a la gente grande porque sé que puedo cumplir y darle esa satisfacción que el cliente necesita. Me siento totalmente segura de lo que estoy haciendo y, este, y realmente con la confianza que tengo, la capacidad que tengo, el conocimiento que tengo, me he arriesgado a hacer así a la gente grande. Y lo sigo haciendo hasta ese momento. Pero en su momento tú comentabas, Lisbeth, que tu pareja no te apoyaba, no confiaba en lo que tú hacías, decía que no generaba valor. Sí, no, no, no me apoyaba mucho en el sentido de, porque yo incluso quise estudiar diseño de modas, pero para crecer un poco más, pero bueno, no, no lo quiso hacer en realidad y bueno, pero esto a mí me gusta, me satisface, o sea, vestir a la gente, me encanta, es algo que lo hago con mucha pasión y seguiré creciendo, de verdad. Y antes de poder hacer lo que tú misma dices, tu experiencia, no, de poder decir los presidentes, antes de, ¿trabajabas por una empresa? ¿Qué es lo que hacías, Lisbeth, antes de poder poner tu negocio, tu empresa? Bueno, cuando yo estudiaba, cuando yo estudiaba, trabajaba en una tienda de vestidos, donde se decían como que me capacitaba, ahí aprendí a bordar, porque yo bordo vestidos de novia, vestidos de fiesta, pedrería, hilo, todo eso, entonces yo estudiaba y ganaba conocimiento, estudiaba y ganaba conocimiento, entonces, ¿Tenías miedo a emprender? No, no tenía miedo a emprender, nunca lo he tenido, me acuerdo que yo cuando empecé mi primera camisa a hacer, fue a un ministro en el tiempo de Fujimori, me empecé a hacerlo, me salió un poco chico el cuello, pero me aventé a hacerlo, me aventé a hacerlo y le hice, lo demás todo me salió bien, solamente el cuello, nada más le tuve que cambiar, esa fue mi primera experiencia, pero después sin miedo ya, sin miedo porque conocía, tomé rapidísimo la práctica de tomar bien las medidas para que le salga muy bien la prenda al cliente. ¿Y esa misma persona te recomendó a otra persona? Ah, sí, así, así sigue creciendo mi negocio, es pura recomendación mayormente porque, por eso quiero salir, por ejemplo, aprovechar las redes para poder crecer un poco más, porque todo lo que he crecido hasta este momento es porque así, la recomendación de mi cliente, exacto, un cliente me recomienda otro, un cliente así sucesivamente, y así he seguido, sigo creciendo, tan presto de damas, caballeros, niños, hago trajes de novio también, y así. ¿Cuáles son los obstáculos que has tenido que pasar, Liz, antes de emprender tu negocio? Mire, muchos obstáculos, porque como le digo, tenía una pareja que era muy celoso, que me celaba hasta con los clientes, y también, este, ¿cómo se llama? No, con las personas, un maltrato a las personas con quien yo trabajaba, no, no me dejaba trabajar hasta altas horas de la noche, porque, este, desconfiaba, desconfiaba, habían clientes que salían de su trabajo, y querían pasar a recoger su trabajo, no, él me decía, no, pero cítalos mañana, porque no, no pueden pasar esta hora, y, y pues a veces el cliente necesita ese momento, y, y la verdad que eran muchas cosas que, que yo no estaba de acuerdo, en eso. Entonces, este, la verdad, por muchas cosas, eh, más personales, yo tuve que alejarme de esa persona, para poder salir adelante, sola. Con mis dos hijas. Claro, y como te dices, los obstáculos a veces es una pareja, uno confía, y piensa que es la persona que nos va a apoyar, siempre, en todo nuestro emprendimiento, pero a veces, no suele ocurrir eso. Así es. Suele generar más bien, en vez del apoyo, porque ahí se dice, detrás de un gran hombre, y una gran mujer, o lo contrario, o viceversa, viceversa, ¿no? Pero, pero, es parte de la experiencia, ¿no, Lizbeth? Así es, y bueno, eh, también cuando yo me fui de casa, lo único que fue, me acusó de haberle robado muchas cosas, de haberme llevado todo, y se encargó de llamar a mis clientes, a decir un montón de barbaridades, de mentiras, pero mis clientes me conocían, entonces, son obstáculos que me pasaron cosas, pero que a la final, de esas cosas, he aprendido mucho, y, y de verdad, es el mayor miedo que me daba, era alejarme, crecer, este, seguir adelante con mis dos hijas, lo veía un poco difícil, pero, no ha sido difícil, sigo adelante con ellas, y con la, y con la, y con el personal que, que trabajo, que me apoya, este, día a día, y la verdad que, estoy preparada para, para lo que venga, de aquí en adelante, porque sé que van a venir cosas buenas. Definitivamente, eres una mujer luchadora, y a pesar de los obstáculos que has tenido, uno de los obstáculos, como tú dices, a veces, no es la calle, el obstáculo, uno lo tiene en casa, pero, y a veces tiene que tomar, uno de los emprendedores, las mujeres, tenemos que tomar decisiones, a veces, quieres seguir en lo mismo, vas a estar en lo mismo, quieres un cambio en tu vida, pues, es la decisión más grande, generar ese cambio, como tú dices al inicio, lo más temor son los hijos, porque, como tú Lisbeth, hay muchas mujeres, que a veces tienen miedo, separarse, dicen, no, pero, ¿qué hago? Empezar de cero, o ya tengo piedad, a veces, siempre cuando las mujeres ponemos trabas, uno de los trabas son los hijos, ¿no? Así es. Que tú lo has vivido del día a día. Así es, eso es verdad. Pero la verdad que uno se siente más libre, por ejemplo, ahora me siento más libre, y mis clientes que me conocen toda la vida, ellos siempre me siguen hasta el momento, me acompañan, me llaman por el buen servicio que les doy, si en algún momento no puedo cumplir, les llamo, les digo, no puedo cumplir por esa fecha, y así, entonces quedo con ellos, y la verdad que hasta el momento, yo le agradezco a Dios, y a todas las personas que están cerca de mí, por el apoyo que me han dado, y por el conocimiento que sigo obteniendo día a día, en realidad, para poderlos ayudar, servir a todos mis clientes, para que estén satisfechos en lo que ellos necesiten. Claro, como tú dices, pero ahorita te dedicas más a lo que es el trabajo personalizado, a las personas que realmente te, a ver, vamos a ver, no sé si podemos ver las imágenes de todos los trabajos que estás realizando, tenemos ahí vestidos, que ha realizado un vestido, los productos que se van a mostrar, son productos que están en stock, o ya está, o es para preparar, Lizbeth. Te tengo en stock algunas cosas, porque hay mucha clientela que me está pidiendo que lo haga también por talla, y estoy atreviéndome a hacer por talla para tenerlo en stock, porque ahora con la pandemia me dice, es muy difícil ir a las tiendas, y a veces yo no quiero, lo que yo quiero es, por ejemplo, hacer algo que no encuentren en las tiendas, y eso es lo que estoy ahora viendo, diseñando, creando, para ver, hacer cosas que no encuentren en las tiendas, entonces, son, mayormente lo hago a medida, mayormente lo hago a medida, al gusto del cliente, pero hay cosas que sí las tengo acá, y que las tengo para exhibirlas para cualquier persona que necesite, al momento, porque hay gente que le gusta. Hay gente que le gusta algo personalizado. Sí. Lizbeth, y tú crees que, bueno, como tú misma indicas, ¿qué tanto te generó formalizar tu empresa? ¿Tú misma querías realizarlo, o la misma necesidad te obligó a tener una empresa? Porque tranquilamente debiste haberlo realizado como persona natural, activas tu root, y ya, pero ¿por qué una empresa? ¿Qué viste de valor, es generar una formalización a través de una empresa? Mire, anteriormente yo tuve una empresa que yo ya, un cliente me ayudó, como le digo, los clientes para mí, no solamente son mis clientes, son mis amigos. Mire, yo anteriormente, como le digo, tenía una empresa que ya, un cliente me ayudó a formarla. yo ya tenía el conocimiento de crecer, o sea, porque yo no quiero ser chiquita, sino yo quiero crecer, quiero tener un legado grande, de, no sé, de varias tiendas, ese es mi sueño, ¿no? entonces, yo por eso crecí, el cliente como era abogado, me, me, me ayudó un montón a, a crearla la empresa, entonces yo ya tenía ese conocimiento de la empresa, porque tengo muchos beneficios a través de los bancos, a través de, que tengo, me dan alas como para volar, ¿no? entonces, este, de ahí, bueno, con la separación, esa empresa, esa empresa yo la creé en, en el 2010, y bueno, duró hasta el 2017, pues que nace Saquia, ¿no? Entonces, pero esa empresa, el papá de mi hija, se la, se la quiso quedar, se quedó con la empresa, a la final, él no, no, no hace, pues es, este trabajo, ¿no? Entonces, se la dejé, porque no me gustan problemas, no me gustan nada, entonces, como yo ya tengo ese conocimiento de, de haber creado. Bueno, ya vamos continuando, continuando creciendo con la firma, es que lindo mensaje de Lisbeth, el emprendimiento, siempre tiene que salir, salir adelante, no hay obstáculos para nosotros, las mujeres emprendedoras, Lisbeth, uno de los miedos, como ella comenta, ¿no? Ella, ella, los miedos al emprender, no tenía apoyo, respaldo, pero a pesar de todos los obstáculos, ha salido adelante con su emprendimiento. Lisbeth, las personas, ¿dónde te desean hacer, hacer un trabajo de personalizado? Estábamos viendo todos los productos, tú que lo realizas de forma muy, o sea, si una persona quiere que sea entalladito, tú lo haces a su medida, y estábamos viendo todos los, la variedad, ¿dónde pueden ver los modelos y diseños? Yo sé que tienes una página, un teléfono para cualquier persona que tal vez te esté mirando y quiera hacer un pedido, ¿dónde pueden contactarse contigo, Lisbeth? A mi celular, al 996-789100, y a mi correo electrónico, que es liseminario27 arroba gmail.com, y creacionesakia arroba gmail.com, también que es el correo de la empresa. Así que esperemos, y a todas las personas que desean hacer pedidos personalizados, Lisbeth tiene arte experiencia, más de 15 años en el mercado, ella se ha dedicado exclusivamente para hacer alta costura, ella no es costurera, esperamos, diseñadora, porque a veces también, Lisbeth, que una persona que realiza, que cose es costurera, pero no, tú te has especializado, te has estudiado una carrera de tres años, y a la vez has estudiado lo que es cortes, es muy diferente, es una profesión, yo lo veo de esa manera. Es una profesión, porque no es fácil, por ejemplo, hay mucha gente que dice, no es fácil, pero porque, por ejemplo, cuando yo le hice los trajes y camisas, yo lo vestí al doctor Julio Guzmán, que fue candidato a la presidencia. Ah, claro, sí, sí. Sí, sí, yo lo vestí, y él, y de verdad que él me elevó un poco más, porque cuando él me dijo, yo, nunca en el Perú me han hecho una camisa a mi medida, que me haya quedado bien, porque me lo hacía un sastre, me dijo. Pero vamos a ver, me dijo, ahora que tú me vas a hacer, tú como mujer, nunca me he hecho una camisa con una mujer, me dijo. Sé que las mujeres tienen más paciencia, son más pacienciosas, son más minuciosas, dijo, pero a ver, vamos a ver, se hizo dos camisas la primera vez, y cuando yo le entregué la camisa, o creo que le llevó, el papá de mis hijas le llevó al trabajo, y le dijo, le doy las felicitaciones a tu esposa, porque primera vez que en el Perú, me hacen una camisa como a mí me gusta. Y luego, me llamó, cuando él empezó a candidatear, estaba ahí con sus asesoras, con toda la prensa, y en realidad yo fui a, con los mostrarios, con todo, para poderle guiar, en los colores que él iba a elegir para, para el candidato. Y de verdad fue un honor, haberlo vestido en la primera candidatura que él hizo, yo lo vestí, con todos los pantalones, los trajes, que le salían pues, bien bonitos. Sí, bueno, nosotros hemos visto, como todo, la ropa, la estructura, que todo ha sido entalladito, y creo que todos los presidentes, por algo, buscan a personas especialistas, en la cual le, le vistan en forma personalizada, su ropa. Claro. Y de verdad ha sido encantadísima, de poder que nos comentes tu experiencia, y yo sé que ahora, muchas personas se van a contactar contigo, porque lo que uno quiere, a veces uno se va a tal lugar, y tiene ese mismo producto, cinco o diez personas, lo que tú haces es un valor diferencial, la que, un producto que tal vez has visto en una revista, y quisieras tener, y que te lo hagan, bueno, Lisbeth te lo hace, es a través de la empresa, SACIA, SACIA, ella es especialista, tiene más de quince años en el mercado, y sé que Lisbeth, un gran abrazo a la distancia, Lisbeth, sé que te has salido adelante, y vas a seguir creciendo, porque creo que en Creciendo con las Bindas, crecemos juntas. Así es, muchas gracias por los deseos, y de verdad, estoy acá para apoyarlas en todo lo que, en todo lo que uno desee, Lisbeth, porque queremos crecer juntas. Así es, así es, estoy a su disposición, para servirlas en todo lo que, en aquellas cosas que quieran hacerse, algo minucioso, bordados, de verdad, con decoraciones, algo, todas esas cosas maravillosas, hago, a medida, y si lo quieren hacer por talla, también me estoy entrando a hacerlo por talla. Sí, ya, ya muy, ya muy pronto, Lisbeth, vamos a ver todos los productos, y variedad que vas a tener, vamos a ver tu evolución, en tu crecimiento empresarial. Muchas gracias. Y también quería, sí, trabajo con telas nacionales, 100% algodón, y trabajo con telas, italianas, francesas, la mayoría para ternos, camisas, muy finas, de alta calidad. Muchas gracias, Lisbeth, muchas gracias por tu mensaje, de emprendedora, luchadora, y para seguir creciendo. Bueno, nos vemos, hasta la siguiente oportunidad, Lisbeth, regresamos, Creciendo con las Firmes, regresamos con nuestro invitado, Pedro Cáceres. Gracias. Gracias a ti, Lisbeth, muchas gracias. Creciendo con las Firmes, regresamos, ha habido una conexión, de internet, pero igual seguimos, seguimos, a nosotros nadie nos para. Vamos a presentar a nuestro invitado especial, sé que muchas personas me han estado preguntando, Jacqueline, ¿a qué hora sale? Bueno, ya va a salir en estos momentos, pero antes de presentar, fui a, fui a, para las personas que por primera vez van a ver a Pedro, Pedro Cáceres, él ha sido nuestro invitado estrella, porque siempre nos ha dado valor en nuestro programa, Creciendo con las Firmes. Ante todo, por las personas que aún no conocen a Pedro, Pedro es candidato a doctor en gestión empresarial, por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es magíster en administración de negocios, con especialidad en finanzas, en esta licenciada en administración de empresas, por la Universidad Ricardo Palma, bachiller en ciencias contables, por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, amplia experiencia en gestión estratégica, contabilidad, finanzas, costos, emprendimiento y proyectos, con más de 25 años de experiencias en las empresas, y actualmente es gerente de Secona Perú, nos va a comentar un poco cómo nació Secona, antes de hablar, de hablar de lo que el tema de hoy día, el tema que todas las personas que se están conectando y preguntan, ¿cómo va a ser mi plan de negocio para las empresas Firmes? Bueno, Pedro nos va a brindar ese conocimiento que necesitamos todas las personas. Bienvenido, Pedro, Creciendo con las Firmes. ¿Qué tal Jackie? Muchas gracias, muy buenas noches para ti, para todos tus oyentes y televidentes, porque están viendo también por las redes, ¿no? Por el Facebook. Sí, sí. Gracias por la invitación. No, gracias a ti, Pedro, porque sé que tú nos generas valor a todos los emprendedores Firmes. Cuéntanos, Pedro, ¿cómo así nació Secona Perú? A ver, no sé si hay una conexión. ¿Estamos en vivo? ¿Me escucho lejos de aquí? ¿Sí me escuchas? ¿Hola? Sí, sí, perfecto, te escucho bien. ¿Aló? ¿Me escucha, Pedro? ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho, te escucho. Se estaba yendo un poco el internet. Sí, hoy día ha sido un día de lo propio ideal internet. ¿Sí? ¿Me escuchas ahora, Pedro? A ver, ¿me escuchas? Regresamos, creciendo con las Firmes, y gracias a todos nuestros seguidores que siguen compartiendo y mirando nuestro programa, creciendo con las Firmes. Hoy día aprenderemos cómo hacer un plan de negocio para los empresarios Firmes. Bienvenido, Pedro, ya la conexión está bien. Sé que todas las personas estaban esperando, esperando el programa. Sé que está muy cargada la red, Jackie, viendo todos el programa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Contenta, Pedro, emocionada que hoy día nos vas a dar un nuevo valor para todos los emprendedores Firmes. ¿Cómo hacer un plan? Pero antes de todo, Pedro, coméntanos, ¿cómo nació Secona Perú? Bueno, Secona es una empresa que capacita a emprendedores, ¿no? Venimos ya desarrollando algunos años temas de capacitaciones, sobre todo en el tema de lo que es gestión, en tema de finanzas, en tema también en el manejo de la herramienta, por ejemplo, el Excel, ¿no? Que es muy importante hoy en día, por ejemplo, para hacer presupuestos, para hacer flujo de cajas, o para hacer proyecciones también en estados financieros, ¿no? Es importante que el emprendedor también maneje la parte financiera, sobre todo el negocio. Y en tiempo de COVID, tú sabes muy bien que los ingresos han bajado bastante. Sí. ¿No? No ha habido las ventas que uno esperaba en el tiempo de COVID, pero los ingresos no bajan, pero los costos y los gastos no bajan en la misma proporción, entenderá ya aquí, ¿no? Sí. Entonces es importante revisar sus reportes financieros para poder tener muy en claro, hacer acerca de las proyecciones, ¿no? Semana, semana, haciendo seguimiento a los negocios. Sí. Una de ellas, tengo una clienta, Pedro, que me decía, Jacqueline, Pedro, yo tengo una bodega, ¿cómo puedo mejorar? ¿Cómo sacar mis costos para mis productos? Porque ella misma se dedica a atender, ella misma hace su arqueo con su cuaderno. Ese tipo de negocios, Pedro, ¿cómo podrían crecer? ¿De qué manera? Porque a veces uno al azar saca su costo. Sí, es correcto, ¿no? Lo importante es entender qué cosas son los costos y los gastos en los negocios, ¿no? Entonces, armar una estructura de sus costos y sus gastos, ¿no? Hay que identificar la mano de obra, hay que identificar su materia prima, hay que identificar otros costos indirectos que también tienen relación, ¿no? Para empezar a armar su pequeña estructura de costos. Fíjese que eso es importante, porque tú sabes que la materia prima a veces no la vamos a conseguir siempre con el mismo precio. Y ahí también viene otra estrategia, ¿no? Buscar proveedores que también jueguen con nosotros en este negocio, ¿no? Que queremos crecer en conjunto también, ¿no? Por eso es importante cuando se hacen los requerimientos, hay que ver qué tipo de especificaciones se pueden hacer, las condiciones de pago, el tema de entrega, las cantidades, en el momento que necesitamos para los negocios, ¿no? Tú sabes muy bien que a veces los pedidos con los clientes, hay que empezar a tener un contacto con los clientes, hay que buscar nuevos mercados, ¿no? Y la idea es que estos pequeños negocios empiecen a crecer progresivamente, ¿no? Por ejemplo, estuve conversando mucho con empresas familiares, ¿no? Y creo que la gran mayoría de los que te escuchan son empresas familiares, y acá también es importante esa comunicación, porque son dos subsistemas, ¿no? La familia y la empresa. Y cómo trabajar de la mano y en forma simultánea. Bueno, eso también es otro tema que de repente más adelante podríamos conversar, sobre todo el ciclo de vida o de crecimiento de las empresas familiares, que es un tema también interesante, que hoy en día muchos quieren conocer cómo manejar o gestionar exitosamente una empresa familiar, ¿no? Porque aquí es... Los indicadores indican que a veces surge el fracaso, a veces problemas con la familia, pero definitivamente tú el consejo o los consejos, debido a tu arte, experiencia, sé que vas a generar un cambio que no es así, ¿no, Pedro? Claro, mira, fíjate que tú has tocado un poco de la situación y la crisis que pueda presentar una empresa familiar. La primera crisis que pasa, y ahí te lo dejo así como para el tema que podemos ir profundizando más, la primera crisis que pasa en una empresa familiar, justamente cuando el líder o la persona, el fundador y que hace la empresa, empieza a hacer de todo al comienzo, ¿no? Empieza a comprar, empieza a vender, empieza a atender a los proveedores, etcétera, pero se tiene que dar cuenta que él también tiene que saber delegar, tiene que preparar también y armar un equipo de trabajo, ¿no? Y a veces esa es la primera crisis porque no sabemos delegar, ¿no? Tenemos desconfianza, Pedro, a veces nos cuesta. Es cierto, es cierto, el pequeño empresario o la empresa familiar es muy desconfiado, y no digo que está mal, hay que estar bien desconfiado hasta de su sombra, uno tiene que desconfiar, es cierto, pero lo importante es que el delegar es saber también dar ciertas instrucciones, cómo debería desarrollarse el trabajo, ¿no? Y para eso también tiene que tener una buena comunicación y saber llegar a ese grupo de personas que pueden ser miembros de su familia, como también pueden ser terceros, ¿no? Pero lo importante es que tengas ciertas capacidades, porque ahí también viene otro problema, es cuando tú captas mucho miembros de la familia, porque son de la familia, ¿no? Pero a veces no cumplen con ciertas capacidades que puedan tener para ese puesto, ¿no? Entonces es una primera crisis de la delegación que se presenta mucho en las empresas familiares, este, Jackie, ¿no? Así es. como te dices, son temas tan interesantes que de, no es la primera, van a haber muchas entrevistas, Pedro, porque siempre generas un valor para todos los emprendedores pymes, y hoy día nos has traído un tema que has preparado un material exclusivo para creciendo con las pymes, y sé que todo el mundo quiere verlo, bueno, después de unos pequeñitos comerciales regresamos para ver y continuar con Pedro Cáceres. Muchas gracias. Regresamos, Pedro, hoy día exclusivo para creciendo con las pymes, tenemos el material para todos los emprendedores. Bueno, Pedro, te comento, en las redes nos manda saludos, Daisy Campos dice, saludos, profesor Pedro, muchas gracias por tu conocimiento. Bueno, hoy día, Daisy, vas a aprender, no solo Daisy, sino muchos emprendedores, la importancia, bueno, ya no sé ni qué preguntar, porque ya vienen las preguntas listas en la, en el material, ¿por qué es importante tener un plan de negocio? Sí, Jackie, mira, la primera pregunta que justamente quiero comentar a tu público es, ¿por qué importante, por qué es importante este plan de negocio, no? Bueno, aquí justamente lo trato de resumir, tema que se puede ir comentando mucho más amplio, pero lo vamos a hacer lo más conciso y lo interesante, sobre todo para que tu público podamos entender, ¿no? Uno, por ejemplo, tiene que ver con el, en, en, en estas seis partes que le he puesto, justamente la primera, tiene que ver, ¿por qué es importante hacer un plan de negocio? Porque incrementa las capacidades de la gerencia para dirigir la organización, ¿no? Entonces es importante saber hacia dónde queremos apuntar como negocio, ¿no? Hacia dónde queremos, cuál es nuestra brújula, ¿correcto? Y eso nos va a servir para la gerencia que está en la parte, digamos, como institución, como organización, nos va a servir para dirigir también al resto del grupo. También hay otra, ¿por qué se hace plan de negocio? Porque vamos a identificar los recursos para lograr los objetivos, ¿no? Fíjate que en la empresa tenemos muchos recursos, recursos tecnológicos, recursos de materiales, recursos de infraestructura, recursos humanos, recursos financieros, hay muchos recursos que se maneja en una empresa, pero dentro de los recursos que hay, que dentro de este plan de negocios tenemos que identificarlo, hay un recurso que es el más importante de todos, es el recurso humano, ¿no? Porque es aquel que tenemos que capacitar constantemente. Y acá hay un tema, Jackie, que te quiero comentar, que, por ejemplo, muchos de nuestros empresarios a veces se olvidan de que el medio para poder llegar a los resultados es el recurso humano. Y acá es importante ver cuáles son esas debilidades y esas fortalezas que tienen nuestros recursos humanos, sobre todo debilidades para poder capacitarlos para que sean personas muy productivas, ¿no? Y podamos llegar a los llamados objetivos que dentro de este plan se traen. Por otro lado, también este plan de negocios me ayuda para identificar los mercados. Qué importante, Jackie, que estos mercados están cambiando constantemente. ¿Por qué cambian los mercados? Porque los clientes, los consumidores tienen gustos y preferencias que cada vez cambian. Si alguno de tus oyentes le pregunta qué producto le gusta, hoy en día, de repente más adelante tienen otros gustos y preferencias. Entonces, el mercado es muy cambiante. Y justamente este plan de negocios nos sirve para identificar acerca de esos productos, tamaño, colores, peso, en fin, una infinidad de cosas que pueden servir para que nosotros como empresarios empecemos a enfocar bien qué es lo que queremos llegar. Otro punto también, ¿por qué es importante el plan de negocios? Es porque ese plan nos sirve para hacer mucho más real lo que queremos realizar. Es un plan, digamos, a futuro que la empresa se pone en camino para que la organización pueda apuntar hacia dónde queremos llegar. ¿Por qué se hace un plan de negocios? Porque hace más fácil a los accionistas, a los inversionistas, evaluar si realmente lo que estamos gestionando es una buena propuesta para negocios, ¿no? Estamos hablando que el accionista pone, digamos, un aporte, ¿no? Para que este negocio empiece a funcionar adecuadamente. ¿Por qué hacemos un plan de negocios? Porque vamos a identificar también cantidades, tiempos y también cuánto de requerimiento financiero le vamos a dar al negocio para que esto empiece a funcionar. Entonces, ahí hemos visto el por qué es importante un plan de negocios. Ahora, me gustaría empezar a ver ya en sí, la estructura de un plan de negocios, que creo que eso también a muchos nos interesa saber acerca de este plan de negocios que tenemos al frente, ¿no? Ahora, Pedro, al momento que comentaste un poco de la parte humana que es fundamental, a veces los emprendedores nos cuesta capacitar al personal porque uno de los temores que tenemos si le damos capacitación de al siguiente mes tanta inversión que hemos generado en el trabajador, el trabajador se vaya o cómo podremos en esa parte mejorar, ¿no? Para no tener esa desconfianza. Como tú dices, el capacitar genera un valor y ese valor genera el crecimiento del negocio. Sí, mira, acá yo te voy a contar una experiencia así cortita que me pasó hace un par de años. Me invitaron en la municipalidad de Lima para editar un curso de una conferencia para pequeños microempresarios acá en Lima Metropolitana y vinieron más de 200 pequeños empresarios, ¿no? Yo estaba muy contento por la charla relacionada al manejo financiero de las pequeñas microempresas, esa era la charla y cuando entré a la charla me hicieron la presentación y yo hice una pregunta al público, 200 empresarios de servicios comerciales, pequeños industriales, interesante, el público estaba muy interesado en el tema, pero yo les hice una pregunta y les dije, levanten la mano los que habían empresarios, todos eran empresarios, levanten la mano los que habían mandado a capacitar a su personal los últimos dos años, ¿no? ¿Cuánto crees tú, Jackie, que levantaron la mano de las 200 personas? 20 personas. Uf, demasiado, 20. ¿Sabes cuánto levantó? Dos personas nomás levantaron la mano. Dos personas levantaron. Yo un poco me desmotivé y dije, caramba, yo venía a dar una charla de capacitación de finanzas para pequeños microempresarios y solamente dos levantaron la mano que mandaron a capacitar a su personal los últimos dos años. Y entonces, este, un poco dije, voy a ponerles a prueba para que ellos vean la importancia que es. Le dije, usted, señor, que levantó la mano, sí, usted, ¿en qué mandaba a capacitar al personal? Y él me contestó, profesor, yo mandaba a capacitar a mi secretaria a mandar a capacitar el curso de Excel básico, intermedio y avanzado. Y hoy en día me hacen reportes cada semana, mis reportes de gerencia, y me muestra cómo vamos los ingresos y los egresos de la empresa. Y ahora puedo ver y tomar decisiones. Y ahora puedo ver y tomar decisiones. ¿Usted mandaría de nuevo a su secretaria a capacitarse en este curso de herramienta Excel? Señor Cáceres, no lo dude, yo lo volvería a hacer. Excelente. Usted, señor, que levantó la mano en el segundo, sí, usted, y él me dijo, bueno, señor Cáceres, yo he mandado a mi personal de contabilidad a que se capaciten el tema de las declaraciones juradas, en lo que son comprobantes de pago electrónico, y, y qué tal. Muy bien, mi área de contabilidad me presenta a tiempo a mis estados financieros, me adjunta a mis presupuestos, mis costos, mis gastos, y me sirve de información. ¿Volvería a mandar a capacitar a su personal de contabilidad? Sí, señor Cáceres, no lo dude, lo enviaría. Entonces, toda la gente en ese momento ha empezado a aplaudir, entendieron realmente el mensaje que es importante, y le decía algo más, ¿por qué creen que las grandes empresas en el Perú mandan a capacitar a su personal? No solamente porque tienen muchos recursos como ingreso, como son grandes empresas, si no lo hacen, que son líderes en el mercado actualmente, y si saben, que si pestañean, si su personal no tiene esa fortaleza, el que viene segundo, se lo come, o mejor dicho, toma la posición de líder. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante entender que la capacitación en ese tema del recurso humano es muy importante, muy relevante, ¿no? Entonces, ese es el punto de la anécdota que quería compartir con tus participantes, ¿no? Sí, tienes razón, Pedro, genera un gran valor, así no tener miedo al incapacitar a la persona, porque lo que queremos es crecer, y qué mejor con el equipo preparado y un valor diferencial que hace al negocio. Correcto. Bien, entonces, este plan de negocios es un documento que se establece en forma detallada, ¿no? Todos los elementos importantes que debe tener una empresa. Lo importante es que este plan de negocios pueda tener, pues, información del mercado, información de las operaciones del negocio, las finanzas, la organización legal, un resumen ejecutivo en relación a cada uno. Se dice por ahí que un plan de negocio no debería estar, pues, una cantidad de páginas ideal, pero tiene que ser puntos importantes a considerar en una empresa. Lo primero, cuando haces un plan de negocio, es una especie de introducción, ¿no? Conocer un poco la imagen corporativa justamente de la empresa, ¿correcto? Que esto es importante tomar en cuenta, en el detalle que se quiere desarrollar, ¿no? En el detalle que se quiere desarrollar, además de los datos también que esta empresa pueda tener, ¿no? Un resumen ejecutivo muy importante, primero para saber acerca de los productos, acerca de los servicios que pueda tener la empresa. Por otro lado, también otro punto del plan de negocios es describir el negocio, esa misión, esa visión, esos valores que tiene la empresa. Hacer un poco la historia, ¿cómo empezó el negocio? Qué simpático conocer cómo empezó este emprendimiento, ¿no? ¿No? De repente alguno dirá, profesor, lo hice, como algunos empresarios me dicen, en una servilleta, empecé a escribir qué es lo que quería hacer como negocio, como empresa, y de ahí lo materialicé, de ahí investigué un poco más sobre este producto, ¿no? Bueno, ahí poner también la historia, cómo empezó en esta empresa, el tipo de negocio, su estructura de composición societaria, cómo está constituida, los propietarios, los socios, ¿no? referente al producto, eso es importante. Algunos dicen por acá, por ejemplo, un pequeño plan estratégico, ¿no? Esa misión, visión, y hacer un análisis un poco del entorno, ¿no? Hacer una especie de foda también, ¿no? Que eso también ayudaría a entender mejor el negocio, que es lo que queremos hacer. Otro punto también importante dentro del plan de negocio es el mercado, ¿no? Y aquí en el mercado, déjame comentarte, que es importante ver acerca de los clientes potenciales que uno pueda tener. El nicho de mercado es cuando, digamos, exclusivamente es una segmentación que está relacionada a la edad, al nivel socioeconómico, a las instrucciones culturales, etcétera, hacia dónde tenemos, quiero llegar con mi producto o mi servicio, ¿no? También conocer un poco la competencia. Fíjate que la competencia también es importante identificar, ¿no? Qué tipo de competencia voy a tener en este mercado, que aparentemente se ve muy interesante, pero también tengo que saber con quién, con quién nos vamos a enfrentar, ¿no? Y es importante empezar ahí a hacer un pequeño de estimaciones también, a nivel de ingresos que nosotros quisiéramos tener en adelante. Después tenemos otro punto importante que está justamente relacionada a la empresa con respecto a la situación de sus productos. Hay empresas que también fabrican, producen, ¿no? Entonces acá también las instalaciones, dónde se van a ubicar. También es un tema muy estratégico, porque a veces algunas empresas se quieren ubicar ya aquí, donde pueden conseguir su materia prima. O de repente se ubican en una forma estratégica donde están los clientes, ¿no? Exacto. Entonces hay que saber exactamente también identificar en este plan que se quiere hacer, dónde se van a ubicar realmente. Otro punto también en el plan que se quiere hacer en el plan de negocios es acerca del tema del marketing, porque también es una estrategia importante para ofrecer el producto o el servicio, qué tipo de promociones, cómo va a ser la expansión del producto, hay temas de descuentos, de telemarketing, de publicidad, hay acerca de política de precios, porque fíjate, por ejemplo, con los precios, a veces uno puede vender a mayorista, ahí uno puede vender a minorista, uno puede vender a nivel institucional, uno puede vender al público también por productos menores. O sea, hay una escala también de política de precios que también tendríamos que identificarlo cuando nosotros vamos a ofrecer a un producto relacionado, ¿no? Claro, Pedro, esta pandemia creo que ha ayudado mucho a muchos emprendedores, la parte de marketing, la parte de las redes sociales, poder fomentar y crecer. Antes como que era personalizado las publicidades, pero ahora creo que es una mayor oportunidad para todo emprendedor, creo que ha generado un gran valor la parte de la publicidad y las redes sociales. Sí, tú has tocado un tema importante, porque aquí tiene que ver con las redes sociales, ¿no? Hay muchas empresas, pequeñas empresas que realmente no estaban en el Facebook, ¿no? O no tenían otro tipo de redes sociales. Ahora han visto que sí, es importante, es necesario que nosotros podamos tener un contacto en las redes sociales, ¿no? Hay personal justamente que nos apoya, nos ayuda a estar en contacto con las redes, ¿no? Alguna promoción, alguna publicidad, por ahí empezamos a captar muchos más participantes en las redes, y eso nos permite poder llegar fácilmente a ellos, ¿no? Entonces, eso también es una cara de presentación que tienen las empresas cuando aprovechan mejor el tema de las redes. Y hay que dedicarle tiempo también a las redes para poder dar alguna respuesta, ¿no? Una respuesta en base, preguntas sobre el producto o el servicio, qué características tiene, cómo lo consigo, etcétera, ¿no? Entonces, eso también es un medio muy importante que la empresa debería también considerar dentro de su plan de marketing que se tiene, ¿no? Sí. Y sexto punto. Muy bien. Después hay otro punto importante también con la estructura de la organización, que es muy importante. El tener un trabajo, un equipo de trabajo adecuado, que cumplan ciertas, digamos, cualidades, capacidades. También acá hay que identificar, porque acá, en este plan de negocio, también tenemos que ver con qué personas vamos a contar, qué cargos van a tener, qué funciones, qué responsabilidades, ¿no? Y aquí, el pequeño empresario, sobre todo, cuando les comentaba hace un momento, hay que saber delegar, y saber buscar el personal que nosotros queremos, que piensen igual que nosotros, en esta visión que queremos en el negocio, ¿no? Entonces, sacar una estructura, un equipo de trabajo, ¿no? Que esté bien liderado por la persona, que tiene que tener una comunicación constante con el equipo de trabajo, eso ayudaría a que se vayan cumpliendo los objetivos. Y claro, Jackie, van a tener algunos problemas en el camino, definitivamente, pero el trabajo constante en equipo va a ayudar a resolver algunas de estas circunstancias que se van a ir presentando, ¿no? ¿Correcto? Otro punto también importante que tenemos aquí es la parte económica y financiera, ¿no? Entonces, aquí en la parte económica y financiera que tenemos en este sentido, vamos a ver, va a ayudar bastante, sobre todo para saber si la empresa que estamos viendo, identificamos nuestros ingresos, identificamos nuestros gastos, identificamos cada una de las situaciones que vamos a empezar a proyectar, ¿no? También un flujo de cajas nos ayudaría bastante, bastante para el desarrollo de ese mismo, ¿no? Por otro lado, también es importante una información acerca de los recursos que vamos a necesitar, porque a veces este tipo de negocio se necesita inversionistas, ¿no? Entonces, es importante saber cómo va a ser la inversión que se va a realizar. Bueno, como conclusión para poder ver lo que hemos estado viendo, que el plan de negocios es muy importante, ya que cuando alguien quiere emprender un negocio, porque nos puede indicar la viabilidad del negocio, si va a resultar, y además qué tipo de riesgos vamos a enfrentar o contingencia vamos a presentar, ¿no? Y además este plan de negocio también no solamente sirve para las empresas que recién empiezan, sino también a empresas que ya están en marcha, y hay que hacer un plan de negocio con la idea de ver si estamos en la dirección correcta acerca de los resultados que queremos esperar en el mercado, ¿no? Y tomar las mejores decisiones. Así es. Pedro, Secona Perú, ¿dónde pueden entrar? Las redes sociales para todas las personas que tienen que dar su manito like, ya también en el link que están dentro de las redes, y contactos pueden llamar al 9-7-2-7-8-0-6-6-6-6. Pedro, ¿qué gran valor has dado para todos los emprendedores pymes a seguir creciendo? Creo que ha habido muchos comentarios que van a quedar en el aire, pero igual las personas pueden hacer sus comentarios, crecimos con las pymes, creo que ya está llegando a la etapa final. Pedro, ¿dónde las personas pueden escribir? Hay un curso en Secona Perú, ¿actualmente cómo pueden escribirse? Mira, nosotros todos los meses siempre tenemos contactos con empresarios, ¿no? Sobre todo las empresas familiares que nos contactan, en el sentido de capacitaciones. Cuando yo siempre estoy conversando mucho el tema de las capacitaciones con las empresas familiares, este, entendemos que ellos necesitan, ¿no? Capacitar a su personal de ventas, capacitar también a la parte administrativa, ¿no? A capacitar sobre todo al empresario, ¿no? Porque el empresario ya aquí no sabe, no sabe, digamos, todo el negocio en sí, todas las áreas, ¿no? Entonces, él necesita capacitarse para poder entender un poco todo y hablar del mismo idioma, ¿no? Entonces, eso es importante que el empresario y el personal se capacite, es muy importante. Muchas gracias, Pedro. Nos vemos, bueno, gracias, Pedro. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, creciendo con las pymes, lo que ya estamos en punto. Gracias. Un abrazo para todos. Buen día. Gracias. Gracias.